Estos son 5 tips para levantarse temprano sin sufrir. Levántate a la misma hora todos los días. El cuerpo humano es increíble. De forma natural es capaz de establecer nuestro reloj biológico después de levantarnos varios días a la misma hora y convertirlo en un hábito. Tómate tu tiempo. Despierta y disfruta de la cama alrededor de 5 minutos antes de incorporarte a tus actividades. Para esto, te recomendamos poner tu despertador un poco antes de la hora en la que tienes que levantarte para que no se te haga tarde. Duerme temprano. ¿Cuántas veces no nos hemos desvelado haciendo prácticamente nada? Poco a poco, acostúmbrate a dormir cada día 5 minutos más temprano hasta que se te haga rutina dormir mínimo tus 8 horas. Despierta con música. Programa tu celular para que suene una de tus canciones favoritas como alarma. Te recomendamos ir tundando varias canciones a la semana para que no llegues a odiar una. Motívate. Haz un papelito en donde escribas tus metas más grandes y debajo la frase que más te inspire. Amigos de Plano Informativo, sigan estos consejos para poder levantarse temprano sin tener que sufrir. Yo soy Michela Yadi y recuerden visitar www.planinformativo.com, navegar por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a este, nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!